Yo viví 17 años de mi vida en el campo, por ende fue muy difícil, pero bueno, después a los 17 años me vine a vivir a la provincia de Buenos Aires con mi mamá y bueno, trabajé en el servicio doméstico porque bueno, obviamente no tenía estudios terminados, entonces era difícil como aspirar a trabajar en algo mejor. Y bueno, después me puse en pareja a los 19 años y lo cual me llevó a venir a vivir a Jujuy o sea, todo un giro por el mundo, digamos, y hace 11 años y medio que estoy viviendo acá en Jujuy. ¿Jujuy te abrió las puertas? ¿Qué sentiste cuando viniste? Y pudiste también terminar tus estudios, ¿no? Exactamente, sí. Cuando me vine de vacaciones me gustó muchísimo la provincia, sentí la calidez de la gente y cuando mi pareja me propuso venir a vivir acá, dije bueno, vamos, me gusta mucho la provincia. Y en el 2019 empecé la secundaria y lo terminé en el 2022. Así que estoy ahora a la espera de la oportunidad para hacer la carrera universitaria también. La provincia te abrió las puertas, como dijimos en un principio. Y vos decidiste agradecer todo eso a través de la acción solidaria. Exactamente. Sí, creo que uno tiene que dar las gracias a una provincia que me abrió las puertas, como decís vos, estoy con trabajo, gracias a Dios. Y bueno, a raíz también de lo que uno vivió de chico, capaz, me llevó a eso, ¿no? A llegar a estas personas que hoy en día están en una movida solidaria, en un grupo que se llama Almas Solidarias, y en donde le damos de comer a 20 personas aproximadamente los días sábados. Pero a mí me llevó, digamos, a hacer esto a raíz de lo que pasé todo de niña, porque sé, digamos, lo que se siente del otro lado. ¿Pasaste hambre de niña? No sé si hambre, pero sí teníamos escasos recursos a nivel lo que es de ropa, calzados. Hubo épocas en que íbamos de escaso a la escuela, o sea, era muy difícil la situación porque éramos varios hermanos también. Entonces, a raíz de eso, obviamente, uno ya más grande me nace esto de ser solidario, ¿no? Para ayudar a personas que están en estado de vulnerabilidad, en estado en la que yo también me encontraba en algún momento. ¿Cómo es para vos, no? Recordar esos momentos donde vos ibas a la escuela, por ahí no tenías ropa, y de repente ver a otros chicos que, no sé si están en la misma situación, pero que también necesitan, ¿no? Y vos, en este caso, los estás ayudando para que estén bien. Claro, a mí, bueno, me vinieron pasando un montón de situaciones, emociones así emocionales, y bueno, cuando yo veo que hay personas que están por ahí peor que uno, ayudar a la persona te ayuda, le ayuda a uno mismo. Entonces, esto me llevó a querer entrar en esta movida solidaria para poder ayudar a aquellos chicos que, en sí, me recuerda a mi infancia, digamos, porque también estuve de ese lado, sé lo que se siente, y entonces dije, bueno, vamos que por acá es el camino. Bien, ¿están preparando algo para el Día del Niño? Contanos de qué se trata. Estamos preparando algo, es un evento el domingo 25 de agosto, que sería a las 16 horas en el barrio Malvinas, y bueno, estamos pidiendo, obviamente, colaboración a las personas que quieran sumarse, porque cada granito de arena suma. Queremos hacerles regalos a los chicos, la idea es traer payasos, peloteros, darle chocolatada, y bueno, estamos haciendo así como promociones en las redes sociales para que la gente se sume y pueda ayudarnos con esta movida para poder cumplir el deseo o el sueño a los chicos que están dentro de estas familias que damos de comer los días sábados. Y qué tan importante hacerlo para el Día de la Niñez, ¿no? De la Niñez, claro. Exactamente, sí. Gladys, ¿un contacto para que la gente colabore? Pueden comunicarse a mi número telefónico, que es el 388-470-9919. Bien, por último te quiero pedir una reflexión, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, cómo transformaste todo ese dolor en solidaridad, y decidís que optás para poder ayudar a aquellos que la están pasando mal. Mi mensaje sería que siempre se puede salir. Uno por ahí está en un pozo, estuve ahí, y lo bueno de estar tocando fondo es que no podés ir más abajo, sino que solamente te queda ir para arriba. Entonces, a las personas que se están sintiendo mal o la están pasando mal, confíen, porque siempre se puede salir. Siempre, siempre llegan ángeles terrenales o personas que te ayudan, y en este caso me pasó a mí eso, de que conocí personas increíbles que me están ayudando en un proceso muy difícil para mí, y una de las maneras que yo decidí ayudarme a mí misma es justamente de apuntar a los solidarios. Porque, aunque por ahí las personas no lo crean, ayudar a otras personas te ayuda a vos mismo. Es como una caricia al alma.